Bueno, pues aprovechando que por primera vez en milenios hay una carrera que no sea solo para T20 u Osiris ¡VAMOS A COGENOS EL CENTORNO! ¡Eh! ¡Yo también lo voy a coger! ¡Vámonos! ¿Estratus, querrás un triple duelo de centornos? ¡Vámonos! ¡Que sí, que sí, que yo me lo pongo! ¡Vámonos! ¡Ponte el centorno, Estratus! ¡Ponte el centorno! ¡Triple duelo de centornos! ¡Para todo la familia! ¡Para todo la familia! ¡Y ahora yo me pongo el T20! ¡Ja! ¡Eh! ¡Puede ser, puede ser! ¡No lo sé, pero yo de momento tengo mi centorno de Frección Atta! Vamos a ver, cojo cuidado. De momento veo un centorno por ahí, creo que es el de Flow, porque era en verde lina. ¡O amarillo! ¡Sí! ¡Y el otro! ¡Perfecto! ¡Vamos ahí! ¡Triple de centorno! ¡Ah! ¡Centorno fusión! ¡Ah! ¿Ha pasado? ¿Ha pasado un Rubenillo por ahí? ¿Qué se puede saber? Yo creo que Rubenillo no me dé. ¡Eh! ¡Hijoputa! ¡Ah! ¡Cabrón! ¡Ah! ¡Joderos! 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 ¡Ah! 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 ¡Pégale! ¡Eh! ¡Cabrón! ¡Hijo de puta! ¡Se la cerda! ¡Urru! ¡Hijo de puta! ¡Ago a salir perdiendo tú! ¡Madre mía la hostia que he metido! ¡Ojo! 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 ¡Toma! ¡A tomar por culo dicho! ¡A tomar por culo dicho! ¡Pero apártate de mi camino! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Cabrón! ¡Oh! ¡Eh! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta, tío! ¡Mitras me hacéis un sándwich ahí en medio los dos! ¡Muaa! ¡Vámonos! ¡Ojo! ¡Joderos! joder me salí volando tienes que atraer algo de Marte de recuerdo te esquiva en plan por medio centímetro si tío, que hago en la puta no vayas que me hayas esquivado, esquivas mas rápido esta muy estrechito eso, o es de bea? si, esta muy estrechito, vaya ostia me acabo de meter chaval iiiii ooooh! a la mierda se me va de la primera persona eh, no se dice verdad me lo he pasado, eh, en tercera los... los... me que sana se lo cree, pero vamos, ni Jesucristo y presente vale vale, oh no ¡Me cago en tu puta vida! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué pe... ¡Aaah! ¡Hijo de puta! ¿Qué ha pasado? Y así es como Rubenillo nos rompió los timpanos a todos No me lo creo, tío, lo que ha pasado ¿Pero qué sucedió, güey? O sea, ¿con quién me he chocado? No sé, conmigo no Bueno, yo sé que a uno me dio leda o algo por el estilo y he llegado dando volteretas he llegado a la plataforma y me he caído por un lado, tío ¿Qué tonto que eres? Eh, tu madre Tío, ¿pero por qué derrapa aquí? O sea, es que ya van dos veces que me derrapa en el mismo sitio Dios, vaya hostia, me acabo de dar ¿Pero cómo he de largo este camino, tío? ¡Alejo! ¡Vamos! Ahora sí que sí, perfecto Y cuando llegues al segundo me dices si te derrapa o no ¿Alejo? Eh... No es que se me derrape, es que se me ha ido para arriba el coche No me estaba derrapando, pero se me ha ido para arriba No, no, pero para mí me pasa eso mismo Se va hacia arriba y claro, ya si no intentas enderezar De rapa Pues menos mal que lo he dejado a las tres vueltas que había En vez de a cuatro Pues sí Tendrías que haber dejado dos vueltas Estaba a punto de ponerlo a cuatro No sé a qué Claro, es que esa es la clave de toda la vida Lo que nadie estaba haciendo Y me lo he pasado Me lo he pasado Yo me he pegado una hostia contra las ruedas cuando me lazo el looping Cabe la puta Hala, hasta luego Venga, hasta luego Hablamos Te lo has pasado tú también Puta No, no, que no, que todavía no Estoy en ello Ah, no, no, no Me caí Alejo, pues Me caí en el segundo No, no, no No he muerto He reaparecido El flow se lo ha pasado Si, lo sigue Engánchate al segundo Me derrapa, me derrapa Lo recupero Madre mía, hace en torno como se hace rara La mía No me he caído Vale Alejo Se ha caído Pues es que en verdad Uff Tiene lo suyo Una vez que me paso el puto looping Vale, vale, vale Pero el looping no es difícil Vale ¡Nooo, tío! Yo en el looping no paro de caerme, estuvo todo el rato. Yo en el looping sí que lo paso. En el looping ves por la línea esa que te marca la rampa ancha… Ya, ya, ya. Pero ahora sí lo hago a tomar por culo que me voy, ¿sabes? Es que no tienes que tocar nada. Es difícil ir yo, Tofano. Pero si vas recto por la línea no tienes que tocar nada. Pero la verdad es que no voy lento, lento. Pero según si la tienes… Si tomas la raya pero no la tienes en DLF, estamos en la misma. Se acaba de pasar lo mismo. Ya me lo he pasado otra vez. No se vea. Vale, vamos. Vale, vale. O sea, que… ¡No! ¡Qué hijo de puta, tío! Lo he hecho bien y me ha derrapado al final. Vale, estamos en los World Rise. ¡Nooo! ¡Me cago en la puta madre! ¡Juruuu! Me he atacado en el bordecillo y he salido volando, tío. ¡Oh, tío! Alguien me ha salido por encima. ¡Oh, tío! Tío, sí, tío. No, 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 no. ¡Juruuu, tío! Vente tú pa' acá, no, tío. ¡Juruuu, tío! Vente tú pa' acá. ¡Oh! Vale, perfecto. Ahí estamos. Vale, primer World Rise. No, tío, es que como toques algo en el looping te vas a la mierda, o sea… Vale, segundo World Rise. Vale, primera vez que cojo bien el segundo World Rise, eh. Primera. Entonces ya está, ya te lo has pasado, ya está. Si es eso, solamente son dos. ¿Ah, sí? Lo pasa que el segundo es largo. 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 ¡Vamos! Hostia, pues yo pensaba que eran tres, no sé por qué. Vale. No, no, son dos. Lo pasa que el segundo es largo, eh, cojones. Sí, bueno, pero la cuestión es el cambio, que te lo haga bien, o sea… Efectivamente. Uff, vale, perfecto, perfecto. Madre mía, Rubén, o sea, te lo pasas tú y me lo paso yo. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio, puta cerd? ¿En serio, por qué? Voy detrás tuya, jolines. Pues no deberías, deberías hacerte un barbilloso de ese. No, me sale del huevo. Y lo hermoso es que detrás de vosotros dos me lo he pasado yo. Hija de puta. Vale, entonces sí que… ¡Eh, me dejó un punto! No me jodas. ¡No jodas! ¡Oh, qué pena, Rubén Aldo! Puta mierda. No, Street, se pone el dos y Rubén Aldo se hace en F. Sí, bueno, esto es tuyo, a ver, a ver. Eso hasta… Pero no te habías dejado un punto. Ya, pues ya lo he cogido, tío. O sea, era un punto que me dejaba ampliado en una curva y ya está. Ah, bueno. Posiblemente que he pasado por el lado y no lo he cogido. ¡Le saco 30 segundos! ¡Sí, los cojones! Me sacará 7. No, 30. A ver, ¿cuántos saco yo? ¡Tú, una vuelta entera! Dos minutos. Claro. Total, casi nada, eh. Bueno, pero ya… ¡No! ¡Rabia! ¡Sale, para cargarla con cualquier tontería, tío! ¡Qué rabia me da! Que os habéis desdoblado y eso no me gusta. ¿Doblado? No, no, no se me ha desdoblado. Había un momento que os he doblado, lo que pasa es que he fallado y no me he pagado el lupi. Tío, había enganchado el wallride bien el segundo y el último segundo me salió por arriba, tío. Pues escúchame a todo esto, Stratus. Yo el wallride no he dejado acelerar en ningún momento, eh. Yo tampoco, yo tampoco. Yo sé, yo dejo a dolerar y no me derrapa. No, 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 no. Estoy en mi intento, estoy en mi intento. Yo la he cagado también en el cambio, tío. No, no, lo he salvado, lo he salvado, lo he salvado. ¡No! Y se va para abajo, hijo de puta. Tío, me lo llevo. Vale, 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 lo llevo, lo llevo. Lo llevo. ¡Qué rabia! Vale. Yo ahora sí iré informando. Madre mía, ¿quién es que más rico se va a comer Ruben y Gico? ¡Alejó! ¡Hame el cambio bien! ¡Vamos! ¡Sí, yo también he hecho bien el cambio! Vamos, vamos. Vale, ahora, en teoría, solo debería ser llegar y ya está. Eh, espérate, que ahora me lo tengo que pasar. A eso yo lo llamo. ¡Vamos! ¿A aspirar a la luna? Puto flow. Vale, me lo he pasado justo detrás de él, lo he pasado. ¡No jodas, tío! Sí, sí, sí. Bueno, te saco 13 segundos. Bueno, no pasa nada, cambiaremos las tonadas, te dejarás todo un punto igual que he hecho yo. ¡No lo creo, no lo creo! Y todo volverá a su punto de dirigente. Sí, lo que va a pasar es que ahora me vais a adelantar, ya verás. Bueno, tenemos que hacer la vuelta entera todavía. Escuchad, pero las vueltas son cortas. Realmente los dos, ¿se tardes aquí? Bueno, dos minutos. Piénsalo. Vale. Sientalo. ¡Mierda, iba a decir eso yo! Sientalo. Todo depende de que no la cague en este intento. Tienes un par de intentos más, eh, de todas formas. ¡No me jodas! Vale, vale, vale. Lo alcanzo, eh. ¡Estoy aquí, está aquí, Straluz! Ah, ya, ya he estado tan cerca. Sí, pero ya te he dicho que las vueltas son rápidas. Bueno, sí pensaba que había que hacer todavía un par más de curvillas, digamos. ¡No! Bueno, de todas formas, claro, tenías un par más de intentos comparando conmigo, claro, que estaba más lejos. Vale, estoy por aquí. Vale, vamos a ver. Ahora se lo pasan los dos a ver. ¡No te digo yo que me la he pegado otra vez! ¡No! ¡Me ha hecho un trompo, tío! ¡Me ha hecho un trompo! ¡Lo estaba cogiendo, lo tenía! Voy súper recto. Vale, vamos. A ver si me lo he pasado a la primera. Sería la hostia. No he cogido el turbo, puta vida. Da igual. Ya, pero... ¡Suelta ese rebubo si es quien seas! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Lo he cogido en la primera! ¡Ja, ja! ¡De una plena, de una puli y de una venga! Bueno, espérate, espérate que no me caiga para abajo que me estoy poniendo nervioso. ¡Vamos! Pero que has cogido a la primera, ¿el qué? Todo, o sea, todo. Pero cuando has dicho, vamos, la primera vez, digo, pues ya está. No, no, que he cogido el cambio a la primera, vaya. Antes de coger el punto, el coche, en una de esas esquiritas se me han tirado para abajo. ¿En serio? Sí, tío, lo tenía ya, digo. Iba a decir, estratos el último, otro rato primero. Y justo, lo he pensado y no lo he dicho, ya la mierda. Pero es muy posible, eh. Vamos a por la vuelta rápida, que me lo he pasado a la primera. ¿Qué coño, tío? ¡Uf! Vamos a ver. Bueno, es muy posible, ahora mismo estoy juntos, ¿no? A ver. Ahora mismo yo lo veo todo negro. Necesito... No, pero es que lo había hecho ya, es decir, ya lo tenía, pero me ha hecho el cambio mal, tío. Estratus, ¿te lo estás pasando? Porque a Alex sí. No, a Estratus se lo ha pasado. O sea, a Flow sí. Flales. Y yo también me lo he pasado. Ah, vale, entonces. Ah, vale, vale. Va a Flutter. Joder, ahora ya. ¡Ales! Es que ahora ya se me ha quedado. Vale. Lo mismo es, se entiende, se entiende. Se entiende, se entiende. Es que Rubén Milla consumió demasiada agua embotellada y se le va a la olla. Ya se lo hice yo el otro día también. Hombre. Es que el secreto está en el tapón. Atención, a la vuelta rápida. ¡Que me la he llevado yo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vámonos! Señoras y señores, quiero informar de esta maravillosa victoria que me he llevado. Vuelta rápida incluida. Señoras y señores, en el culo tengo un rabo de flores. ¡Qué rica sabe! Atención, atención. ¿Por qué no celebra? ¡Qué puta mierda! ¡Qué puta mierda! No celebra nada, tío. Es en plan tososo. Y atención. ¡Ahí lo llevas! Vuelta rápida. Con más de un minuto de diferencia de la de Stratus. Pues ya, Stratus 2.30, tío. Eso es porque yo en una vuelta me lo he pasado a la primera. Tú, Flo, te lo habrás pasado en una vuelta a la segunda. Y Stratus no había ninguna vuelta que se lo pase rápido. Pero aún así va ganando. Con lo cual, nada. Con lo cual, nada, exactamente.